Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestra segunda clase de economía matemática. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Déjenme compartirles el archivo. Ok, ya lo estamos visualizando. ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí, maestro. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. Para empezar la clase del día de hoy, quisiera comentarles sobre lo que van ustedes a realizar. Como saben, este módulo es sumamente corto, dura solamente tres semanas, entonces ya la próxima semana sería nuestra última sesión. Entonces, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, déjenme ponerle aquí en la segunda diapositiva, voy a ponerle avisos importantes. Ok, bueno, entonces déjenme aquí, voy a ponerle en tamaño 32. Avisos importantes. Bien, número uno, sabemos que vamos a tener que entregar un trabajo, pero previo al trabajo, quiero comentarles que las tareas serán retroalimentadas antes del día de mañana a las 10 de la mañana, ¿sale? Justamente nos imponemos, bueno, me impongo yo esta fecha para que ustedes ya puedan hacer la segunda tarea, ¿sale? Es decir, aquellos que vamos a hacer con respecto a los temas del día de hoy. Ahora, aunado a esta parte donde tenemos que la retroalimentación, me refiero a autorgarle sus respectivas calificaciones. Ya al menos vi que nueve personas de 25 le entregaron. Bueno, pues al final, pues cada uno es responsable de sus actividades que vaya a realizar, ¿sale? Ok, perfecto, ahí está. Número dos, tenemos nosotros que realizar un proyecto, entonces se tiene que realizar un proyecto. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto va a ser, y se los pongo de esta manera, se debe de elegir un modelo en economía, ¿sale? Este modelo que les estoy planteando en economía es como el que hicimos donde estuvimos sustituyendo los valores de cierta ganancia. Es decir, yo les daba una función, ustedes sustituyan, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia al venderlo en 5 dólares, 7 dólares, etcétera? Entonces, evidentemente van a ser, bueno, yo voy a redactar tres problemas, ustedes van a elegir solo uno de ellos. Y bueno, evidentemente, dice aquí, se debe elegir un modelo en economía y grabar un video explicando la resolución del mismo, ¿sale? Bien, aclaro, esto es relacionado con la parte de lo que vimos en la clase anterior. Sería injusto pedirles un video con respecto a esta clase, porque el periodo de transición de conocimiento es solamente de una semana, entonces no lo considero apropiado. Por eso lo voy a dejar con respecto a lo que vimos en la semana anterior. No es con respecto a la ecuación del costo, en este caso lineal, no es así, sino es con respecto a la parte de la ganancia, pero cuando tenemos una función de índole arbitrario, ¿sale? Entonces, se debe de grabar un video explicando la resolución y evidentemente, bueno, acompañado, lo voy a poner aquí, acompañado de su respectiva gráfica. Ya yo les había comentado cómo se realizaban las gráficas, inclusive se las pedí de tarea en esta primera, donde tenemos nosotros que graficar en ese programa en particular, que es Wolfram Alpha, ya también les puse el enlace en los archivos de la primera sesión, y tienen que hacer algo muy similar. Ahora, preferentemente, yo sugiero que el video sea grabado en la plataforma Zoom. ¿Por qué? Porque cuando, en el momento en el que yo les vaya a habilitar el entregable, es mucho más rápido que se suba porque Zoom comprime el video de cierta manera en que lo hace menos pesado. No obstante, entiendo que algunos de ustedes utilizan su celular o cosas por el estilo, y podrían hacerlo, pero aclaro, a veces los videos que grabamos con nuestros celulares tienden a pesar casi 500, 700, 800 megabytes. Entonces, el subirlo a Classroom, y si de pronto su internet es algo inestable, no sería redituable para que pudieran realizarlo. Pero, insisto, hay que prever esto porque la fecha de entrega, y aquí lo voy a poner, la fecha de entrega del video será el día domingo, el día domingo 20 de marzo a terminar el día sin entrega extemporánea. No se permite entregarlo después, no hay posibilidad, el día de hoy es 12 de marzo, les estoy dando ocho días para que puedan hacer el video, buscar el medio, ya saben, pueden contactarme mediante correo electrónico, por si de pronto no tienen idea de cómo grabar el video, ¿estamos de acuerdo? Ahora, importante en los aspectos a considerar del video, que bueno, ahorita lo voy a poner como otro anuncio, pero bueno, tenemos aquí ya que se tiene que realizar la fecha de entrega, y ojo, como sabemos, sabemos, el examen tiene una ponderación del 70%, ¿sale? Pero, de los cuales el video vale el 40% de su calificación. ¿Sale? Entonces, aquí nos está restando, nos está restando 30%, ese 30% y el examen escrito que va a ser mediante un formulario en forums, ¿sale? Vale el 30%, ¿sale? Evidentemente, en el examen escrito, yo les indicaré que, bueno, ya el examen escrito sería con respecto a todo lo que veamos hasta el próximo sábado, ¿sale? Evidentemente, con los contenidos que voy a hacer en la siguiente y última sesión, vendrán un poquito más sencillos porque sería injusto preguntarlos de una manera compleja si no han asimilado el mismo tema. Ahora, en este sentido, el examen, yo siempre lo impongo a que se abra a las 10 de la mañana del domingo, pero generalmente siempre lo tengo antes de eso, ustedes lo notaron con la tarea, siempre las tareas, digo que las subo el domingo a las 10 de la mañana, pero siempre las tengo desde antes. Me impongo esa fecha para quedar como en algo formal, pero reitero, siempre lo tengo con anticipación, ¿vale? Ahora, en la parte del examen escrito en forms, va a ser un formulario como el que seguramente ya en módulos anteriores, ustedes lo han estado trabajando, pero a diferencia quizás con los otros exámenes que han realizado, es que yo no voy a habilitarlo para que una vez ustedes lo entreguen aparezca su resultado, no es así, me voy a esperar hasta la fecha que yo determine en el cual cerraría el examen, que generalmente les doy un día completo para que lo puedan realizar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es pasado el periodo de gracia que les estoy dando con respecto al examen escrito, en ese momento yo les envío ya, por ejemplo, pensemos que lo fijamos al lunes a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, el lunes a las 4 de la tarde cierra y como a las 4 y media por muy tarde, yo les estaré enviando su respectiva calificación. Y bueno, dado que tenemos el día 20, bueno, el 19 termina en este caso nuestro módulo oficialmente, pero aclaro, siempre tenemos un periodo de 5 días para poder revisar los trabajos, para subir la lista de los no aprobados y para que ustedes hagan las futuras reclamaciones válidas, por supuesto, por si tienen alguna duda con respecto a su calificación, ¿sale? En el examen escrito en la próxima sesión voy a decirles los temas que van a incluir y les voy a decir cómo es que va a ser la conducción del mismo porque tienen que subirme la evidencia en que lo han terminado. Cito ya claro, evidencia que han terminado más no de la calificación. Esa yo se las voy a asignar en el mismo classroom, pero una vez que yo vea cómo se desarrolló el examen. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con lo que acabo de mencionar? ¿Ha sido claro estos primeros avisos? Ok, perfecto. Insisto, cualquier duda pueden preguntar. bien, dentro de los avisos importantes también déjenme ponerle especificaciones del video. Bueno, fíjense bien, a continuación les voy a dar la rúbrica de cómo voy a evaluar el video, es decir, no es solamente grabarlo. en primer lugar se requieren de todos los procedimientos de manera detallada, ¿sale? Entonces, aclaro, es decir, es como cuando yo lo explico en clase, tenemos nosotros que, por ejemplo, siempre decimos, bueno, a ver, en primer lugar sustituimos y entonces pongo mi ecuación, la voy sustituyendo, etcétera. Entonces, así lo quiero detallado. Ahora, siguiente, inciso B, en el video debe de aparecer la presentación y entiéndase presentación si ustedes utilizan la computadora o bien si utilizan de pronto ya sea un cuaderno o como algunos lo han hecho en otros módulos que he trabajado, algunos compran una hoja de papel bombón, la pegan a la pared y ahí todo lo van desarrollando como si fuera una especie de pizarrón. A eso me refiero con la presentación. Entonces, entiéndase desde una presentación de índole tecnológica o en papel pero eso sí debe de aparecer la presentación y su rostro porque necesito ver cómo es su comportamiento facial a fin de que vea si realmente comprendieron o no el modelo que estoy asignando. Si alguno de ustedes no está activada la cámara y solamente es un audio entonces tendré que bajar la calificación del mismo video. Reitero, no es con el objetivo en que quisiera yo verle su cara no, 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 no no es así sino que quiero saber cómo lo están entendiendo y a veces créanme que las facciones que realizamos me dan una clara perspectiva de qué es lo que está pasando. Entonces, insisto, sí quiero ser muy incisivo en esta parte en que se vea su cara explicando el modelo a detalle. Si esta parte no se cumple entonces voy a ir empezando a bajar de calificación. Si alguno de ustedes tiene alguna eventualidad los invito a que me escriban al correo evidentemente antes de la fecha no si se supone que el video se entrega el 20 de marzo ustedes me escriban el 20 de marzo en la mañana diciéndome la situación no funciona así muchachos tenemos que de cierta manera habituarnos a que tenemos cierto grado de responsabilidad en el momento de la entrega de nuestras actividades. Insisto, no estoy peleado en poder platicar pero que todo sea derivado en tiempo y forma. Hasta aquí tenemos alguna pregunta ¿todo claro? ¿todo claro? Si hay alguna duda con toda confianza pueden preguntar. Ok, perfecto. Entonces y otra cosa la duración del video se limita de siete minutos en adelante. siete minutos es lo mínimo que pido porque al final yo no creo y los modelos no son comportados de esa manera que se tardan menos de siete minutos porque hay que leer la redacción del problema leemos la ecuación en lo que vamos sustituyendo en lo que interpretamos si me explico o sea tenemos muchas situaciones que atender que yo creo que siete minutos no se nos deberían de hacer eternos no es válido si alguien me entrega un video de tres minutos explicando todo porque tampoco quiero explicaciones banales de la forma pues ahí está el resultado o pues ya x es igual a 20 o la ganancia es de 70 pero necesito que me expliquen todo a detalle a mí de nada me funciona si ustedes nada me sacan un valor numérico necesito la interpretación del mismo así también como les puse en la diapositiva anterior requiero de la gráfica entonces evidentemente la gráfica me dice mucho es decir el comportamiento cómo se da ese comportamiento con respecto a la ganancia aumenta o no aumenta qué pasa entonces con nuestro producto sale entonces por esa razón lo impongo de siete minutos adelante si ustedes quieren tardarse 20 30 porque lo quieren explicar todo a detalle no tengo problema sin embargo que sea bajo el supuesto en que en efecto me voy a tardar muchísimo pero es porque realmente voy a explicar bien padre el modelo ¿sale? ok creo que aquí eso sí por favor evitemos en el video los lenguajes que no son del tipo formal o que sean de índole vulgar es decir que de pronto se equivoquen y bueno suelten ahí la mala palabra que no debería de ser se los comento porque en anteriores módulos yo he tenido personas que bueno de pronto se equivocan y pues ya saben soltando la grosería y de pronto pues en pleno video ¿no? entonces sí les pido de favor que sea en un lenguaje coloquial podríamos decirlo pero no caer en la vulgaridad ¿sale? bien entonces creo que ya les ha dado aquí las especificaciones correspondientes al video que es lo que me interesaba ahora los modelos los modelos estarán listos para el día de mañana a las 10 de la mañana es decir en conjunto con su segunda tarea va a estar aclaro aquí en el tablón no en las actividades en el tablón de Classroom ¿sale? es decir lo voy a poner en el mismo tablón ustedes aperturan el archivo es un PDF y ustedes eligen cual sea de los tres modelos solo uno de ellos ¿sale? y ese es el que ustedes van a entregarme en video resuelto ¿sale? ok otra cosa el mismo domingo antes de las 10 de la mañana se habilitará el entregable para el video ¿sale? pero eso sí va a vencer hasta el día domingo 20 de marzo pero de una vez lo aperturo porque algunos bueno me ha tocado en otros módulos que algunos de sus compañeros como trabajan lo hacen antes y lo suben sin ningún problema aquí no tendría yo ningún detalle en calificarlo antes porque al final es una especie de trabajo entonces ojo ¿qué entregables va a haber en estos futuros futuros días? el primero es el de la tarea el que vamos a ver con respecto a las actividades del día de hoy y entonces la evaluación continua lo manejamos a dos tareas tenemos el otro entregable que va a ser con respecto al video que se va a ver a las 10 de la mañana y el último entregable se va a habilitar la próxima semana que es para que ustedes coloquen la evidencia de su examen escrito y ya evidentemente la próxima semana yo les daría como uno los temas del examen dos las fechas importantes son nuestro cronograma de actividades después de las que terminen las clases ya de manera en que nos reunimos y les explico ciertos temas ya nada más como les decía tengo un periodo de cinco días para poder calificar colocar lista de no aprobados y que ustedes hagan sus futuras reclamaciones ¿vale? hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a la parte del video claro el video desde ahorita lo estoy manejando porque les estoy dando casi cerca de ocho días para que puedan revisarlo ¿estamos de acuerdo? para que puedan solventar todos los detalles que si no funciona Zoom me voy a otra plataforma que entonces por ejemplo me ha pasado y eso es algo que quizás es muy bueno para nuestra universidad hay algunos de sus compañeros y eso me impresionó el módulo anterior que han entregado sus videos como cuando salen en Facebook donde se les ve solo la carita y están explicando el problema eso me pareció muy innovador pueden optar por esa forma también como si fuese creo que si no mal recuerdo es un filtro de TikTok pero no estoy muy seguro no estoy muy empapado en ese tema pero es como cuando sacan por ejemplo esas páginas donde por ejemplo están contando chismes sale la cara y sale atrás toda la captura entonces se me hizo muy innovador si ustedes quieren hacerlo así sin ningún problema nada más por favor sí avísenme para que porque como creo que hasta donde yo me quedé TikTok solamente dejaba grabar uno a tres minutos entonces para que si van a hacer por pedazos adelante y me indiquen cuál es la parte uno cuál es la parte dos etcétera y lo puedan subir en tiempo y forma hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de decir del video ninguna provee ok perfecto muy bien otra cosa que les quiero comentar les puse la encuesta con respecto al tipo de cómo querían la conducción de la clase únicamente dos personas optaron bueno fueron tres pero una lo hizo dos veces dos personas dijeron que querían la clase corrida y el bueno seis personas optaron porque fuesen clases con pausas de 20 minutos por lo tanto como les dije haremos a lo que a bien convenga la mayoría por lo tanto las clases van a ser ahorita de 2 a 2.40 vamos a nuestro primer receso y retomamos a las 3 de la tarde ¿sale? eso sí lo que noté es que solamente me contestaron nueve personas la encuesta cuando se supone que en lista yo tengo 25 entonces no es ni siquiera la mitad sin embargo pues me baso en aquellos que pues sí estuvieron y que agradezco se tomaron el tiempo para responder dicha encuesta ¿sale? ya los resultados que ahorita me arrojen ya no los voy a tomar a consideración porque había yo comentado que era solamente antes del día viernes para que yo pudiera ver cuál es el horario que ustedes habían optado ¿sale? bien bueno entonces si no hay más dudas con respecto a los avisos importantes y a las especificaciones del video vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy ok fíjense bien nosotros vimos en nuestra sesión anterior la función de costos y vimos que le llamábamos costos totales de los cuales lo tomábamos matemáticamente como una suma de los costos fijos más los costos variables entonces bueno pues el día de hoy vamos a hablar de otros tres conceptos que nos van a ayudar también en economía y esas son las funciones voy a ponerlo así funciones especiales en economía ¿sale? ok perfecto déjenme ponerlo en un tamaño más pequeñito ok bien el primero que vamos a hablar es de la función de ingreso ok ¿a qué se refiere esto de la función de ingreso? bueno la función de ingreso es el gasto ¿qué se hace con un producto? un producto o bien que así se le conoce ya de manera formal déjenme aquí quitarle este de color azul y lo voy a poner en color negro bueno el gasto que se hace con un producto o bien y el gasto está involucrado bueno aquí relacionado con el precio ¿sale? es decir por ejemplo vamos a suponer ok ok a ver déjame poner una golosina ok ok supongamos por un momento que nosotros vamos a tener un negocio donde vamos a vender la paleta payaso y entonces antes tenemos que nos costó de una manera es decir ahí tenemos un costo entonces ojo aquí vamos a poner función de costo la vamos a definir y ahorita vamos a hacer nuestras respectivas relaciones entonces en la función de costos es el precio que se paga por un producto o bien entonces vamos a suponer que yo quiero dedicarme a la venta de paletas payaso entonces por ejemplo déjenme investigar a cuánto es el precio de la paleta payaso ok a ver por ejemplo bueno está entre 12.50 no 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 es de 32 sí 32 pesos no el otro es el mini ¿sale? entonces ojo supongamos que yo lo consigo y aclaro esto es un precio que se les da a los que van a comprar por una unidad grande es decir un lote grande entonces bueno aquí nosotros tendríamos que sería justamente en 32 pesos así es como no los dieron en 32 pesos ok aquí está entonces evidentemente aquí la función de costo es lo que yo pagué es lo que yo pagué por ese producto imaginemos que fuimos sabemos que cuando nosotros queremos vender algo tenemos que conseguirlo a un precio más barato de lo que se vende al público ¿por qué? porque si no entonces no generamos algo que se le llama ganancia y está muy relacionado en ingreso y costo ok perfecto por ejemplo y quiero preguntarle a quien sea que me quiera responder si yo lo compro en 32 más o menos en cuánto lo tendría que estar dando a ver sugieran un precio evidentemente sabemos que de manera intuitiva no puede ser menor a ese precio Eduardo veo que tu micrófono se activa sin embargo no puedo escucharte si quieres escribirlo adelante sin problema no sé si alguno de ustedes escucha a su compañero Eduardo yo no puedo escucharlo a ver por ejemplo Fanny ¿a cómo darías la paleta payaso? no la puedes dar en 32 pesos ¿cuál sería el precio en que tú la darías? ¿cuál sería el precio ok? por aquí Eduardo nos dice que en 35 Fanny ¿tú qué dices? María Angélica yo pienso que también un número más grande como 35 y 40 ok a ver 35 40 vamos a dejarlo que el precio es en 38 por decirlo así para como tener un estimado de ambos ok entonces aclaro este 32 es el precio a cual lo compré entonces en este caso sería nuestra función de costo porque es el precio que yo pagué por ese producto entonces aquí tendremos que va a ser en 32 pesos ahora en la función de ingreso es el gasto que se hace con un producto bien relacionado con el precio el gasto es decir ¿a cuánto yo lo voy a vender? en 38 pesos pensemos y tenemos otro concepto que es la función de ganancia ¿sale? aclaro ¿qué es la función de ganancia? bueno pues la función de ganancia se obtiene al restar el ingreso menos el costo ok perfecto entonces ¿cómo lo voy a relacionar? bueno es muy sencillo porque a ver sabemos que lo estoy dando en 38 y la función de costo estaría en 32 entonces dice función de ganancia se obtiene al restar el ingreso menos el costo eso quiere decir que entonces yo voy a tomar a lo que vale lo que doy al público 38 y le voy a restar 32 eso significa que mi ganancia es de 6 pesos ahí está la función de ganancia aclaro en la función de ingreso no es no significa que si yo la compro en 38 bueno si yo la vendo al público en 38 pesos no significa que voy a ganar esos 38 pesos los 38 pesos no son para mí porque debo de considerar en cuanto los compré entonces evidentemente noten la relación que existe entre estas funciones especiales en economía y se da justamente cuando nosotros queremos emprender un negocio ok perfecto trato de conseguir materiales que sean de buena calidad pero un poquito más accesibles que al público comercial por ejemplo si alguien vende vamos a suponer quesadillas es evidente que tiene que pensar en el precio de la masa en el precio por ejemplo de no sé del queso del pollo todos los las quesadillas de pronto de las cuales va a vender y sobre eso hacer un estimado en cuanto lo va a dar ¿sale? para que así salga la ganancia por cada quesadilla que está vendiendo digo aquí yo lo puse con respecto a la parte de las paletas payaso sin embargo estamos en el entendido en que podemos nosotros tomar cualquier producto de manera arbitraria ¿sale? Exactamente Eduardo ahí sí te digo por eso tomo un ejemplo bien elemental como el de las paletas payaso porque en efecto como tú lo indicas si hablamos del ejemplo de la persona que quiere vender quesadillas ahí sí tienes que pensar por ejemplo en los otros costos que son por ejemplo los desechables las servilletas las bolsas entonces en efecto tenemos que agregarle otros rubros porque si no entonces no resultaría la ganancia por esa razón es que a veces los negocios se tardan un poquito en abrir porque hay que hacer todo ese tipo de consideraciones pero por ejemplo para la venta de algo que es mucho más elemental como lo es la venta de dulces nada más tengo que ver en cuánto los consigo y ver cuánto le debo de ganar por cada pieza ¿estamos de acuerdo? es evidente que por ejemplo hay algunos productos que pueden ustedes conseguir los más baratos y la ganancia va a ser hasta el doble triple o seis veces el costo que ustedes implementaron entonces eso depende mucho de todo todo de bueno en primer lugar de lo que necesitan las personas porque eso es algo primordial establecer qué requieren las personas para poder hasta ese punto ver cómo lo vas a solventar por ejemplo ahora con la pandemia lo que se hizo muy popular fue la venta de cubrebocas cuando ustedes saben que por ejemplo el cubrebocas solamente era catalogado para aquellas personas que en efecto tenían una enfermedad pero un poquito más grave hace dos años y más evidentemente se empezaron a incrementar el precio de los cubrebocas inclusive han empezado a hacer diseños y que bueno ustedes no bueno yo al menos vi que de pronto es un buen negocio digo no no lo estoy haciendo ahorita pero es un buen negocio desde el análisis financiero ¿por qué? porque por ejemplo en Mercado Libro en Amazon se pueden conseguir cubrebocas hasta de 30 centavos que si lo pones a precio público serían en 5 pesos y entonces fíjate cuánto va a ser tu ganancia entonces noten cómo es tratar de ver qué necesitan las personas y sobre eso ir actuando el negocio de los cubrebocas se fue increíblemente disparado tiene unas ganancias extraordinarias y no solamente los cubrebocas si hablamos como ejemplo sino también la parte de las vacunas créanme que las empresas que han realizado las vacunas están haciendo cantidades millonarias porque evidentemente hay demasiadas personas que están solicitando y que evidentemente esa parte quién está solicitando qué están ofertando ellos es un concepto que vamos a ver regresando de nuestro primer receso entonces vamos a tomarlo son 2.39 casi a 2.40 y cuando regresemos vamos a tener que hablar sobre lo que es la curva de la oferta y la curva de la demanda que es otro concepto importante en el cual debemos de trabajar bien entonces vamos a ir a nuestro primer receso y no voy a cerrar la sesión nada más voy a detener la grabación y ahorita comenzamos a las 3 ¿vale? bien ahorita nos vemos muchachos